¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aún así, alguna habrá salido volando. Pero bueno, ley natural. Ya. ¿Qué tal tú, por ahí arriba? Que no has puesto la radio. ¿Qué? 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 Te oigo fatal. No ha sido... Espera, espera, espera un poco. ¿Ya? Espera, que aquí casi no hay cobertura. Un segundo. ¿Me oyes? Ya. No, no, no me cuelgues. No me cuelgues, no me cuelgues. A ver, háblame ahora. ¿Y Manuel, me oyes? Mejor, mejor. ¿Qué decías? Que si no has puesto la radio en el coche. No, no, iba con el podcast este de historia. Vuelve al coche y pon la radio. ¿Ha pasado algo? Tú ve. ¿Qué pasa? Me estás asustando. No, no pasa nada, tranquilo, pero pon la radio. Estoy yendo. ¿Algún atentado o qué? No, casi. Diría que pepa. Mierda de cobertura. A ver, ¿me oyes? Sí, sí, ¿tú a mí? Más o menos. Ya estoy en el coche. Espera, te preguntaba si es un atentado. No, no, no es un atentado, no. Venimos contando en las distintas delegaciones de esta emisora, en Andalucía, Cataluña, Castilla... ¿Oyes? ¿Escuchas la radio? Sí, sí, lo estoy oyendo. Y en todas partes se están viendo las mismas escenas de caos provocadas por lo que algunos han empezado a considerar una quiebra global. ¿Qué? A esta hora de la mañana, el sistema financiero mundial sigue en un hiato, haciendo imposible cualquier tipo de actividad financiera. ¿Va en serio esto? Vale, no te pongas nervioso, pero... ¿Qué? ¿Rebeca? Estoy en la cámara corazada, adentro. ¿Cómo? ¿Cómo que en la cámara corazada? ¿Qué dices? ¿Por qué? Unos del pueblo han empezado a lanzar piedras contra la oficina. No me lo puedo creer. ¿Quién? ¿Qué más datos? Unos clientes. ¿Te han hecho algo? No, no, solo han reventado la ventana, pero... Estaban intentando entrar en la oficina y... ¿Has llamado a la policía? ¿Para qué? Se van a tardar dos horas y vienen. Pero vamos a ver. El banco me ha mandado una persona de seguridad, pero está a media hora todavía. Voy para allá. Ahora te enfrentes, ¿eh? No te encuentras así. En la oficina. ¡Rebeca! No te enfrentes a esa gente, ¿eh? No te enfrentes, por favor, están muy nerviosos. Yo también, yo también estoy nervioso. Puedes respirar ahí dentro. Sí, sí. No me puedo asentar, pero es más grande de lo que parece. Estoy como a... No sé, 20 minutos, un poco menos. No corras, por favor. ¿Y Manol, me oyes? Sí, 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 sí. Llámame cuando estés llegando. No, espera, espera, espera. Espera, no me cuelgues. ¿Qué? Sigamos hablando. Tengo un 5% de batería y no quiero quedarme sin nada. No, joder. No te preocupes, no puedo entrar aquí. ¿Cómo no me voy a preocupar? Te dejo, ¿vale? Llámame si pasa cualquier cosa, ¿vale? Te quiero. Y yo. Bueno, vamos a recapitular lo que sabemos hasta ahora. La situación, se lo venimos contando a lo largo de la mañana, ha provocado que la parte del mundo que todavía duerme, Estados Unidos, Sudamérica, Asia, haya dejado de hacerlo. Aunque allí las oficinas bancarias siguen cerradas, la gente se ha echado a las calles exactamente igual que en el resto del mundo, aunque no en todos los países se está viviendo de la misma manera. En China, por ejemplo, la situación es especialmente preocupante. Lo que oyen es un mensaje del gobierno chino que acaba de ser emitido por la radio y la televisión. En él se pide a la población que permanezca dentro de sus casas. Lo llamativo es que la persona que lo lee no es el presidente chino, sino el general Li Shanfu. Hemos intentado ponernos en contacto con nuestro colaborador habitual en la República Popular China, pero hasta ahora no lo hemos conseguido. Acá, según nos acaba de confirmar la policía, hay más de un centenar de personas detenidas y varias heridas. No sabemos exactamente cuántas son. La turba se enfrentó a la policía con todo lo que tenía a mano. Arrojaron tachos de basura, vallas de obra, de todo, realmente de todo. El escenario es el de una auténtica batalla campal. Hay vidrieras destrozadas por todas partes, hay restos humeantes todavía de los disturbios. Nosotros intentamos hablar con la policía, pero nos informaron que las declaraciones oficiales, en teoría, las haría de un momento a otro el Ministerio del Interior. Varios miles de personas aquí en Lombard Streets, el corazón financiero de la city londinense. La gente está esperando tranquila por ahora, pero ya empiezan a verse las primeras manifestaciones de inquietud. Hace nada, a apenas cinco minutos, una mujer ha tenido que ser asistida al sufrir lo que, según varios testigos, ha sido una crisis de ansiedad. El ambiente, ya os digo, es tranquilo por ahora, pero no parece que vaya a durar mucho. Reque de mí, no sé si podéis oírlo, hay un grupo de jóvenes coreando consignas contra la banca. Nos informan de que el BCBS, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, estaría ahora mismo reunido con carácter urgente. Recordamos que el BCBS es la autoridad que aúna a los agentes de supervisión bancaria de todo el mundo. El Banco de España es uno de los miembros, si no me equivoco. Así es, sí, el Banco de España es miembro de pleno derecho desde el año 2001. El BCBS es, digamos, garante de las buenas prácticas bancarias a gran escala, a la escala más grande posible. ¡¿Qué cojones?! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Joder! ¡Perdón, está bien! Casi me lo llevo por delante, hombre. ¡Perdón, intentaba hacerle señas! En medio de la carretera creí que me había visto. Me ha hecho coplanning el coche. ¿Qué coche? Está ahí abajo. ¿Dónde? Ahí. ¡Madre mía, madre mía! Es un milagro que esté bien. Sí han salido los servar, si no... ¿Puedo hacer algo? Llevo 15 minutos llamando a la grúa, pero no me responden. Ya, ya, me imagino, me imagino. Se ha enterado, ¿no? Sí, sí, estaba oyendo la radio. Dicen que en Madrid se ha muerto uno. ¿Cómo? Parece que le ha pegado un tiro a un policía. ¡Qué barbaridad! Yo no sé cómo va a acabar todo esto. Oiga, oiga, está sangrando. Sí, sí, me ha pegado contra ese alpicadero. ¿No ha dicho que han salido los airbags? Ah, sí. No, ha sido al salir del coche, con la puerta. Voy a Sagarrondo. Le puedo acercar, si quiere. Yo iba a Bilbao, que tengo a la hija allí. Se ha quedado atrapada y sin dinero. Lo siento mucho. Me ha dicho que hay gente reventando los cajeros y atracando al primero que se cruza. ¿Y la policía? Parece que están todos en los bancos, protegiéndolos a ellos en lugar de las personas. Bueno, dentro de los bancos también hay personas. Pues que se jodan, francamente. Ya. Bueno, mire, tengo un poco de prisa. Y acerco entonces a Sagarrondo y no podría llevarme de un salto a Bilbao. Está en dirección contraria. Se lo pido, por favor. No, no, no puedo. No puedo, lo siento. A lo mejor en el pueblo encuentra alguien que vaya para allá a... Espere, le doy... No, 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 no. No sé cuánto llevo encima, espere. No, no, no. No, de verdad. 30 euros, es todo lo que tengo. No, no es una cuestión de dinero. ¿Qué quiere? ¿Quiere el coche? Se lo doy. No, no quiero nada. Ya le he dicho lo que puedo ofrecerle. ¿Usted tiene hijos? No. La mía, Esti, se llama. Tiene 18 años. Ya, ya. Está sola allí en San Mamés, al lado del estadio. Me ha llamado llorando. Lo siento mucho. Se lo digo en serio. Pues acérqueme. Déjeme... Con que me deje a la entrada de la ciudad me vale. Mire, yo también tengo mis problemas. ¿Cuáles? A ver, ¿qué problemas? Oiga, me voy. No, 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 no. Espere, espere. Escúchame. Perdón, tiene razón. Lo entiendo. Si le parece bien, voy con usted. ¿Sí? Sí, ya veré cómo me las apaño. Pues... Suba, suba. Gracias. No hay de qué. Las oficinas bancarias de prácticamente todo el país. La policía... Estoy preocupadísimo. Seguro que su hija está bien. Sí, no sé. Le he dicho que se me tira en un portal. Tiene clínex en la guantera. ¿Para qué? La sangre. Ah, sí, sí. Gracias. ¿Vive por aquí, cerca? En un caserío. Ahí, a 15 minutos. ¿Por la variante? Un poco más arriba. Era de mis Aitas. Llevamos dos años viviendo ahí, desde que me quedé en paro. Ya. Ay, Dios. Ay, Dios. Esti, cariño, dime, ¿cómo estás? Aita. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Aita, ¿me escuchas? Tranquila, tranquila. Hay mucho ruido. Dime, ¿qué pasa? Me han echado donde estaba. Estoy en la calle. Esti. Esti, cariño, ¿me oyes? Esti. Ven a buscarme. Sí, sí, llego en nada. ¿Dónde estás? En el campo de fútbol. Al lado de la puerta cruce. Espera, mía, ¿vale? ¿Pero cuánto vas a tardar? Nada, nada. No, espera. No tardes, por favor. No, no, te lo prometo. Por favor. Vale, cariño, te lo prometo. De verdad, que ojalá pudiese hacer más, no sé. Lo siento, de verdad. ¿Qué? Oiga, ¿qué hace? Oiga, ¿qué hace? Suelta, suelta, suelta. ¡No, no, no! ¡Pero, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Quiebra Una producción original de Podium Podcast con guión de José Antonio Pérez Ledo y la dirección y diseño sonoro de Teo Rodríguez.